En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Empezamos la Santa Misa dando gracias a Dios y pidiendo perdón por nuestros pecados. Amén. Ante Dios nuestro Señor, Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Infunde bodadosamente, Señor, tu gracia en nuestros corazones para que sepamos apartarnos de los errores humanos y secundar las inspiraciones que por tu generosidad nos vienen del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la profecía de Oseas Esto dice el Señor Vuelve Israel al Señor tu Dios, porque tropezaste por tu falta. Tomad vuestras promesas con vosotros y volved al Señor. Decidle, tú quitas toda falta, acepta el pacto. Pagaremos con nuestra confesión. Asiria no nos saldrá. Y no volveremos a montar caballo. Y no llamaremos ya a nuestro Dios a la obra de nuestras manos. En ti el huérfano encuentra compasión. Curaré su deslealtad. Los amaré generosamente, porque mi ira se apartó de ellos. Seré para Israel como el rocío. Florecerá como el lirio. Echará sus raíces como los cedros del Líbano. Brotarán sus rotoños y será su esplendor como el olivo. Y su perfume como el del Líbano. Regresarán los que habitan a su sombra. Revivirán como el trigo. Florecerán como la viña. Será su renombre como el del vino del Líbano. Efraín, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo soy quien le responde y los vigila. Yo soy como el abeto siempre verde. De mí procede tu fruto. ¿Quién será sabio para comprender estas cosas? Inteligente para conocerlas. Porque los caminos del Señor son rectos. Los justos los transitan. Pero los traidores copiezan en ellos. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Oigo un lenguaje desconocido. Retiré sus hombros de la carga. Y sus manos dejaron la espuerta. Clamaste en la aflicción y te libré. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Te respondí oculto entre los truenos. Te puse a prueba junto a la fuente de Meribah. Escucha, pueblo mío. Doy testimonio contra ti. Ojalá me escuchases, Israel. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. No tendrás un Dios extraño. No adorarás un Dios extranjero. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Que te saque del país de Egipto. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. Ojalá me escuchases, mi pueblo. Y caminases, Israel, por mi camino. Los alimentaría con flor de harina. Los saciaría con miel silvestre. Yo soy el Señor, Dios tuyo. Escucha mi voz. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús. El primero es. Escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba, replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la historia de las religiones, en la evolución del hecho religioso, Moisés representa un paso extraordinario. Antes que él ya lo había representado Abraham, que es el que introduce Dios a través de Abraham. Abraham introduce la fe en el único Dios, cortando, rompiendo, con las costumbres, la práctica totalidad de los pueblos, no solamente que rodeaban a Israel, sino en general en el mundo, de adorar a muchos dioses. Un solo dioses, pero cómo contentar, agradar, hacerse propicio de ese dios, o los que creían en varios dioses, de esos dioses. El mito en la historia de las religiones, se ve que el hombre ha necesitado a Dios, ha creído en Dios y lo ha necesitado para esta vida y para la vida futura. El hombre siempre ha tenido una ley moral natural escrita en su conciencia. Pero el culto a Dios era sobre todo un culto litúrgico. El sacrificio, que podía ser un animal, ofrendas de la tierra, a veces personas, niños, los sacrificios a los dioses baales, de los fenicios. Un sacrificio, podían ser incluso cosas personales, algo que te costara a ti, algo que te infringiera incluso dolor físico. Aquellos profetas con los que se enfrenta a Elías, que se hacían sangrar a sí mismos, pensando que eso agradaba a Dios. Un sacrificio. Aunque el hombre tenía leyes morales, no pensaba que esas leyes morales fueran lo que agradaba a Dios. A Dios le agradaba la liturgia, el culto. Con Moisés, Dios da un gran paso adelante. Porque establece diez mandamientos, diez órdenes. Tres, mandamiento, es una orden, una obligación. Diez, tres, liturgia. Siete, vida moral. Tres, amarás a Dios sobre todas las cosas. No tomarás el nombre de Dios en vano, santificarás las fiestas. Pero siete, dedicados a la relación entre los hombres. Deja claro, por lo tanto, una cosa. No puedes contentar a Dios solamente con el culto. No dice que no haya que hacer el culto. Dice que no basta el culto. No es suficiente. Para los judíos ese culto se hacía en el templo. Era un culto equivalente, distinto, pero equivalente al de las otras religiones. Porque también seguían ofreciendo animales en sacrificio. Bueno. Pero al fin ellos sabían perfectamente que si mataban, o robaban, o mentían, Dios no estaba contento. Y los profetas, desde luego, se lo recordaban una y otra vez. ¿De qué me sirven tus holocaustos y tus sacrificios? Quitad de mi vista vuestras malas acciones. Y aunque vuestros pecados sean rojos como la grana, como nieve blanca quedarán. Bueno, pues, eso, con Cristo, llega a su plenitud y lo recoge el Evangelio de hoy. Dios con el culto. Y Dios con el prójimo. Amar a Dios a través del culto. Amar a Dios sirviendo, ayudando al prójimo. Pero estamos en una involución del hecho religioso. Repito, todo esto ha sido un proceso que ha durado miles de años. Miles. Jesucristo llega hace dos mil años. Pero antes, mucho antes, Moisés y muchísimo antes, Abraham. Y desde la época de los hombres de las cavernas, el hombre ha dado culto a eso que intuía que había más allá. De él, a Dios. O a los dioses. Pero ha dado culto a un ser superior. Ahora estamos en una involución. ¿Por qué? Porque esto que el Señor ordena, repito, que es fruto de una labor paciente de Dios para educar al hombre, para revelarle al hombre quién es él y cómo relacionarse con él, eso ahora está dejando de tener sentido. Pero es que incluso los creyentes, los no creyentes es natural, para ellos no tenga sentido nada que haga referencia con Dios. Pero para los creyentes, pero para los creyentes, que está dejando de tener sentido. Porque lo primero sigue siendo el culto. Lo primero. No lo único, no lo único, como los antiguos antes de Moisés. No lo único, pero sí lo primero. Y eso es lo que ha desaparecido. Esta es la involución. Desapareciendo el culto, desapareciendo la prioridad de la espiritualidad, desapareciendo eso, el amor al prójimo queda reducido a un sentimiento humanitario. Bueno, pues hay personas que tengan ese sentimiento muy intenso, muy elevado. Otras personas, en cambio, lo tienen más reducido. Y su motivación ya no tiene esa fuerza que poseía cuando era Dios el que le empujaba a hacerlo. Oye, que tienes que perdonar. Porque si no, no te van a perdonar cuando llegue la hora de tu juicio. Ah, pero si no hay juicio. ¿Por qué tengo que perdonar? Oye, que tienes que dar limosna. Porque te van a juzgar por tu caridad. Ah, pero si el cielo no existe, o si se salva todo el mundo, si el juicio no tiene sentido. Entonces, ¿por qué tengo que dar limosna? En esta involución del hecho religioso, en este regreso hacia atrás, pero no hacia atrás para volver al origen, sino para volver a la destrucción. El hombre creyente, el católico, se ha olvidado de que primero es Dios. Hace dos mil años, o cinco mil, había que insistir en que no se podía dar culto a Dios si no se amaba al prójimo. Hoy hay que insistir que no hay verdadero amor al prójimo si no se da culto a Dios. Repito, el Señor lo deja muy claro, pero antes de él lo habían dejado ya muy claro otros, los profetas, Moisés. No puedes amar a Dios si no amas al prójimo. Pero es que no puedes amar al prójimo si no amas a Dios. No puedes amar al Dios al que no ves si no amas al prójimo al que ves. Es el apóstol Santiago el que lo dice en su carta. Pero es que no puedes amar al prójimo al que ves si no amas a Dios al que no ves. Pongamos las cosas en su sitio, como las puso Cristo, primero Dios, segundo el prójimo. Lo dice él y utiliza primero y segundo, primero Dios, segundo el prójimo. Una casa tiene cimientos si no se la lleva el viento. Una casa tiene cimientos y aguanta las tormentas. Los árboles tienen raíces y aguantan los vendavales. Así tiene que ser el hombre. Una casa con cimientos. Un árbol con raíces. Los cimientos de la casa que no se ven, pero que sostienen la casa son la oración, la celebración de la Eucaristía, la confesión, la espiritualidad. Y el resto de la casa, el resto de la casa son las buenas obras, la limosna, el perdón, cumplir tus propias obligaciones, hacer grande con tu amor las cosas cotidianas. Las raíces están ahí y tienen que estar ahí. Dios, oración, oración, espiritualidad, confesión, práctica de la Santa Misa toda la frecuencia posible, meditación sobre la cruz del Señor, agradecimiento por su divina misericordia. Esas son las raíces, esos son los cimientos. Pensar, como muchos, demasiados, horriblemente demasiados, están pensando que se puede amar al prójimo sin amar a Dios. Es dejar al prójimo abandonado porque al final se termina por caer, como mucho, en una sensiblería que te lleva a hacer solo lo que te apetece y cuando te apetece. No hay una fuerza dentro de ti que te dice, no estás haciendo bien, o tienes que ser más generoso, o tienes que esforzarte, o tienes que levantarte y seguir luchando. No puedes rendirte. Esa fuerza no existe porque tú has cortado la comunicación con ella. Eres una casa sin raíces, eres una casa sin cimientos, Eres una casa expuesta a vaivén, de los vientos, de las mudas, de las presiones externas. Por eso, primer mandamiento, ama a Dios. Oración, espiritualidad. Segundo mandamiento, ama a tu prójimo como el Señor nos enseñó. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor. Pedimos, en primer lugar, por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Que rogamos, roguemos. Pedimos al Señor también, por los que están enfermos del virus y de otras enfermedades, por los que les cuidan, por los que no tienen trabajo, por los emigrantes y refugiados, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Pedimos al Señor, por las familias que están sufriendo por la muerte de un ser querido, también por aquellas que se han roto, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Por nuestros bienhechores, que nos ayudan con sus bienes, pedimos también al Señor por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, oídenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te dedicamos para que sean gratos a tus ojos y nos alcancen siempre la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el sí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has querido que te diésemos gracias mediante la abstinencia para que nosotros, pecadores, dominásemos con ella nuestro orgullo e imitásemos tu generosidad dando de comer a los necesitados. Por eso, con los innumerables ángeles, proclamamos tu grandeza y te alabamos con una sola voz. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Orzana en el cielo. Benvenido es que viene en nombre del Señor. Orzana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió. Lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebe todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que murieron en la esperanza de la resurrección, de Carlota y de Blanca, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichoso los llamados a esta cena. Señor, no soy indigna de que entres en mi casa, pero una palabra tuya gastará para sanarme. Comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estáis realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas, y deseo recibiros dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a vos. Señor, no permitáis que me aparte de vos. Amén. Luz que te entrega, luz que te niegas, luz que te niegas. Luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega. Luz que te entrega, luz que te entrega, luz que te entrega. La acción de tu poder, Señor, penetre en nuestros cuerpos y almas, para que poseamos en la plenitud de la salvación, lo que en esta participación hemos recibido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Amén.